Hola que me hacen amigos de youtube y con preguntas de facebook Primero uno, comencemos Comencemos con la pregunta número uno De Alexander K ¿Cómo creces en youtube? Saludos Bueno amigos, yo crecí en youtube Con la ayuda de muchos de ustedes Y gracias al público En serio Gracias a los suscriptores a la vez Que me apoyen Vamos con la siguiente pregunta Alondra Villa dice ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la ballena? Saludos desde México Bueno amigos, lo que fue primero para mi Fue el huevo Bueno vamos con la siguiente pregunta Dice De Jorge Junior Hola ¿Has visitado el canal de Kervin Diamante o nunca lo has visto? Bueno amigos Esta pregunta no sabría decirte pero No lo he visitado pero Lo visitaré Saludos Siguiente pregunta Nadie en Díaz dice ¿A cuántos suscriptores aspiras llegar? Saludos desde Cuba Bueno amigos Mi meta de suscriptores de este año es Cinco mil A más Y la que quiero yo Es Diez mil Esa es la que quiero Bueno Saludos Siguiente pregunta Dice ¿Qué te motivó a ser youtuber? Saludos desde Perú Bueno amigos lo que me motivó a ser youtuber Varios videos que vi de youtubers como Fernan, Fernan y varios Bueno vamos con la siguiente pregunta Dice Gianfranco Nos dice ¿Quieres seguir creciendo en youtube y llegar lejos? ¿Por qué? Saludos desde Chile Bueno yo si quiero crecer Y seguir Lejos en esta plataforma llamada youtube ¿Y por qué? Porque me gustaría Ser grande aquí Con la ayuda de ustedes Sigamos con la siguiente pregunta De Lucas Hernández ¿Qué youtuber te gusta más? Saludos Hola amigo El youtuber que me gusta más es Fernan Me gusta Mi youtuber favorito Fernan Bueno vamos con la siguiente pregunta Dice De Frank Lai ¿Alguna vez Has pensado antes en ser youtuber? Bueno Digo yo Si pensaba antes Como en abril Yo me animé a ser youtuber Y como lo dije Veía videos Y Me encanta hacer este tipo de cosas Y bueno Si pensaba Muy De estar aquí Bueno vamos con la siguiente pregunta Dice Rainer Gómez Dice ¿Grabarías con Ray Juega? Saludos desde Venezuela Bueno claro amigo Yo grabaría con Ray Juega Y con varios que me lo pidieron grabar Saludos Vamos con la siguiente pregunta Frank Sebastián Dice ¿Un año sin dormir? ¿O un año sin comer? Bueno amigo Yo elegiría Un año sin comer Porque dormir Es saludable Y para darle salud Bueno lo sé que es con esto Pero Mejor un año sin comer Bueno vamos con la siguiente pregunta Dice Ángel Pérez Nos dice ¿Por qué Goku es el mejor Pokémon de Juegos? Bueno amigo Esa pregunta Está muy difícil de responder Pero bueno ¿Por qué es un niño? Bueno vamos con la siguiente pregunta Nos dice Nos dice Chelito Bien aburre Hola Hola amigo ¿Cómo estás? Saludos Vamos con la siguiente Nos dice Yang Kun Mira mi último video A ver si te atreves Mándame saludos Hola amigo Claro Ya lo he visto Y saludos para ti Bueno vamos con la siguiente pregunta Nos dice Juan de Dios ¿Alguna vez has pasado por algo donde arriesgaste la vida? Saludos Bueno amigo No No he pasado Por antes Nada de eso Pero Tampoco me gustaría pasarlo Bueno vamos con la siguiente pregunta Nos dice Anderson Vale ¿Me podías enviar saludos? Pues claro amigo Saludos para ti Anderson Siguiente pregunta Richard Gullón Nos dice ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Bueno lo que me inspiró a ser youtuber Como lo he dicho Varias veces Ha sido los videos de otros youtubers Que me motivaron a hacer varias cosas Aquí De games Y de otras cosas Bueno eso fue lo que me inspiró Bueno Siguiente pregunta Dice Jesús García ¿Qué edad tiene? ¿Qué país te gustaría visitar? Bueno amigo La edad que yo tengo es 16 años ¿Y qué país me gustaría visitar? El país que me gustaría visitar es Alemania ¿Quién te pregunta? Dice Kevin Bernal Díaz Bueno brother Mi pregunta es Si haces videos de videojuegos ¿Por qué no haces también de música? Y bueno Eso es lo que yo me he preguntado a ser amigo claro O me gustaría hacer videos de música también Si hago de gameplays ¿Por qué no de música? Bueno Vamos con la siguiente pregunta De Hojas Ovo Si dos más dos es cuatro ¿Por qué el dinosaurio de la esquina no tiene paracaídas? Saludos de México Bueno amigos Esta pregunta No sé cómo responderla Saludos Vamos con la siguiente pregunta Desde Mara Leyes Hola hermano Quiero que me mandes saludos Claro Saludos Y Y Diga ¿Por qué te gustan tanto los animales? Bueno A mí Me gustan tanto los animales ¿Por qué? Porque son Muy adorables Muy Muy bonitos Siguiente pregunta Santi Salermo ¿Cuál es tu meta en YouTube? Saludos Y bueno Mi meta en YouTube Como lo dije Es Es llegar a crecer A los cinco mil suscriptores Este año Y llegar a que les guste la gente Vamos con la siguiente pregunta De Like Yagami Saludame Saludame Bueno Saludos para ti Like Bueno vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es tu meta en YouTube? Saludos de Colombia Bueno amigos la meta es que me quisiera llegar es Es como lo dije antes Cinco mil o diez mil sus Ángel Tomás dice Tengo el lance con Dogma Ford Bueno no sé amigo Pero hay que mojarse lo voy Juan Arón Bill Bill se pregunta Hace el reto de la canela Saludos Bueno amigo Me gustaría hacer el reto de la canela Pero No me quiero detallar Pero tal vez lo haga En otro video Saludos No barba Dice ¿Por qué eres youtubers? ¿Y por qué no subes videos más seguidos? ¿Por qué? Bueno soy youtuber Porque me gusta estar aquí Hacer esto Y ¿Por qué no subo videos más seguidos? ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Hacer videos más subos Los sábados o domingos Y se pregunta David Dice ¿Cuántos años piensas estar en YouTube? Bueno amigo Los años que piensas estar en YouTube Es De No sé Pero Tal vez de cinco o seis años Danilito Dice ¿Me podrías saludar en tu video? Pues claro amigo Saludos para ti Danilito Siguiente pregunta Cacahuatones ¿Qué te dice estar aquí? Bueno lo que me dice estar aquí Son ustedes amigo Porque gracias a ustedes Yo estoy aquí Bueno siguiente pregunta Dice Julián Raúl ¿Qué te inspiró a hacer videos? Manda saludos Bueno amigo Lo que me inspiró a hacer videos Son Bueno Algunos amigos Del grupo Y Algunos youtubers Saludos ¿Qué te pregunta? Juan de Dios Dice Pero mi salud Para mi Jesús Equipos del 20 Gracias Sí Pues claro amigo Saludos para ustedes Siguiente pregunta Giovanni Fernández Dice ¿Por qué Mi CV se retiró? Bueno amigo ¿Y yo Homie CV se retiró? Bueno No sé Pero tal vez se retiró Por algún problema Por algo Pero de seguro Regresar La pregunta Dice ¿Y acerca? ¿Tienes no hay? Bueno amigo No 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 Vamos con esta Fabricio Ventasilla Nos dice ¿Qué tipos de videos Te gusta hacer? Me gusta hacer De gameplays De varias cosas Bueno Hasta hoy fueron Las preguntas de hoy Espero Que les haya gustado Pero No antes Y Saludar a las personas Que Le dieron like A la publicación Saludos para Yair Pérez Camila Daniel Carlos Julivares Gemara Ale Baker Quirogo Patrick Kevin Bernal Cristi Fabián Ignacio Ángel Villalobos Brando La Torre Fabricio Gerardo David Jorge Iván César Robles Danielito Julián Raúl Cacahotón Santiago David Francesco César Ubele Debozate Bruno Aramay Laik Yag Nick Saballejo Oja Sobo Diana Vanessa Yusmi Jefferson Smith Tessa Camilo Andrés Cantu Esquitar Néstor Díaz Fabricio Ventecilla Joaquín Gómez Aldeir Chilindon 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 Les dago tu saludo Ni tu pregunta Frank Sebastián Soy desconocido Soy Ñinga Jorge Juan de Dios Yair Gómez Gianfranco Fong Y Alondra Y un saludo Esquitial Para Rory Bueno Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó darle like y suscribirte Compartirlo y comentar que te pareció Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!